A 19 con 3 minutos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal Fer, cómo estás? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? El saludo también a todos los televidentes. Gracias por la compañía. Un viernes más. Estamos cerquita del cambio de horario, ¿eh? Sí, a la vuelta. El domingo se adelantan 60 minutos todos los relojes, así que para tener en cuenta, decimos adelantan los relojes, uno tiene que cambiar la hora, pero en realidad ahora ya está automático. Se perdió eso, porque antes a veces vamos a ir en el colegio, en la escuela, alguien llegaba más tarde, más temprano, pero hoy los celulares en general ya, ya automáticamente los teléfonos también que se usan hoy en día en general, ¿verdad? Los relojes. Los relojes inteligentes, ya cambian todos solos, salvo que tengamos ese viejo reloj de pared. El famoso. El de la casa. O el despertador ese con el, que es muy efectivo, pero bastante peligroso. Amanece de hecho muy temprano ahora, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esto va a ser lo normal, lo que estamos acostumbrados. Después de marzo veremos cómo impacta este cambio de horario, que ya no se va a cambiar más. Exactamente. Hoy hablaba Santiago Peña, se le consultaba si es que él iba a aprobar lo que tiene que ver con este horario de verano para que rija como único horario. Y él decía que sí, que no ve ningún inconveniente en la posibilidad de tener un solo horario en todo el territorio nacional por el año completo. Así que eso ya apunta a que van a estar aprobando, promulgando esa ley. De hecho que fueron los impulsores de que nuevamente esto se traiga como tema en los últimos meses. Y, pero, lo que sí me decían Diego, es que todavía no enviaron el documento del legislativo al Poder Ejecutivo. Había problemas en el ámbito educativo, sobre todo en algunas zonas rurales. Les preocupaba el día en que los niños tengan que ir con el sol todavía sin aparecer a la mañana temprano. Pero bueno, por de pronto va a ser lo normal, digamos, en todos estos días de final de primavera y de verano. Y nosotros nos vamos metiendo ya en tema porque vamos a hablar de una cuestión vinculada a la producción, también al control del ingreso de mercaderías a nuestro país. Estamos viendo, de hecho, nuestra mesa con productos, ¿cómo se dice? Verduras, digamos, ¿verdad? Sí, verduras, tícolas. Vemos, sí, es lo que se ve. Pero nacionales. Nacionales, exactamente. Acá tenemos la cajita. La producción nacional. En la parte de abajo, un poco de tomate, un poco de locote, un poco de cebolla también. Oye, también hay repollo acá, te cuento. ¿Por qué? No se ve, pero hay repollo. Yo te voy a contar. Más de un liberteño. Habemos dos, tres liberteños acá en el ámbito. Tres, entonces. Una multitud. Qué mucho, Dios mío. Queremos hablar de la producción nacional que, como decíamos más temprano, lucha contra el contrabando, contra el ingreso de esos productos de manera ilícita, principalmente Argentina, ¿verdad? Así mismo. Vamos a hablar ya del tema, entonces, qué se puede importar, qué no se puede importar. Estamos en un momento en que los productores, sobre todo, reclaman eso, ¿verdad? El tema de que hay producto nacional como para competir con lo que se produce en otros países grandes como Argentina y Brasil. Pero, ¿realmente en estos días o en estos meses disminuyó o no el contrabando? Porque muchos se dijo que con la situación en Argentina, eso también podría llegar a beneficiar y a frenar un poco el ingreso de productos, ¿verdad? Así mismo. Y también hay una producción de tomate muy importante en este momento en nuestro país, lo cual los productores claman que no se meta el producto de contrabando, que les perjudica mucho. Así es, señor. Así que ese es el tema del día, teniendo en cuenta que productores están solicitando acciones urgentes en este sentido para poder hablar un poco de la situación, medidas en torno al ingreso ilegal de productos, el famoso contrabando. Y queremos saludar, si te parece, Diego, voy primero a mi derecha, ¿sí? Arrancamos así, claro que sí, como diga, Fernando. Porque nos acompaña Karen Leguizamón, ella es presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutti y Hortícolas del Mercado de Abasto. ¿Cómo te va, Karen? Un gusto tenerte de vuelta. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Antes que nada, buenas noches también a la teleaudiencia y a todos los productores que están vendiendo hoy el programa. Dale, vamos a hablar del tema muy interesante. ¿Cómo está el momento económico en general? Haciendo dos palabras, por lo menos, para empezar. Seguimos lo mismo. Es lo mismo. Queremos estar mejor. Queremos estar mejor. Karen me decía algo antes de pasar a nuestros otros invitados. ¿Qué pasó? Porque la última vez que la tuvimos a Karen como representante de lo que es el área de frutti y hortícolas del Abasto, estuvimos con el ministro de Agricultura también. Así mismo. Mucha promesa, Hugo. Sí. ¿Y después? ¿Se cumplió? Nada. No, nos reunimos mediante que nuestro director del Mercado de Abasto solicitó una audiencia, nos recibió el ministro, a mí, a otros compañeros, junto con el director. Le volví a solicitar lo que acá en vivo también ya le habíamos solicitado, que era la mesa de trabajo entre la Capaz, la Comampar, la ENIT, Fiscalía, todo lo que ustedes escucharon. Y me dijo, sí, sí, presidente, vamos a hacer todo y hoy estamos con estas consecuencias. Bueno, ya le va a llegar el recado entonces, para insistir un poco en el tema. Gracias por venir y ampliamos el tema. Gracias a ustedes. Bueno, y vamos del otro lado también con nuestros invitados. Nos acompaña el abogado Miguel Caballero, el exjefe de represión de contrabando de la dirección de ingresos tributarios también. En este caso, ¿quién es Miguel? Le voy a pedir, por favor, ahí está. Miguel, abogado, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Fer, Karen, Diego y a toda la teleaudiencia del canal. Bueno, ¿cómo se llamaba antes? Perdón, la oficina de ustedes, ¿cómo se llamaba antes? Nuestra dirección se llama Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y del Comercio Ilícito, dependiente de la... ¿Antiguamente era? Antiguamente COIA. ¿Qué COIA es famoso? No, la coordinación operativa de investigación habanera ahora... Correcto. Ahora ya tiene el rango de dirección. ¿Para ubicarnos un poco? Sí, señora, sí mismo. Bueno, y el licenciado Pablo Montiel, él es jefe del Departamento de Apoyo Logístico también de la DENIS. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Sí, también. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. También saludar un poco a la audiencia que sigue el programa. Un lindo espacio para comentar un poco también el trabajo que venimos haciendo en la parte de represión al contrabando y el comercio ilícito. ¿Este es un problema hoy el tema de estos productos, por ejemplo, de inversor ilegal? Totalmente, totalmente. Digo, es un problema bastante importante, ¿verdad? Porque afecta a la producción nacional, a lo más importante que tiene un país, ¿verdad? Entonces, estamos bastante comprometidos con esta lucha. Realmente es un problema que nos aqueja a todos, en realidad, porque afecta bastante, por sobre todo, a la mano de obra nacional, ¿verdad? A los productores nacionales, a los comerciantes, ¿verdad? Entonces, es algo que nos afecta también a todos. Esto, de hecho, ¿qué se puede importar hoy de estos productos que tenemos acá, Noma, por ejemplo? Actualmente, la CENAVE es la entidad competente, ¿verdad? Es la que emite un comunicado de qué mercadería están permitidas o restringidas para importar o exportar, dependiendo de la temporada, de la producción nacional y de muchos otros factores. ¿Y eso le notifican a ustedes? Le notifican a todos, ¿verdad? ¿A toda la urbana? A todas las instituciones, organismos de control, a todas las personas también que están en este rubro. ¿Y aumentó o disminuyó el contrabando? Bueno, por sobre todo, realmente los datos son bastante importantes. Tenemos, quisiera dejar esos datos acá a mi colega. Realmente, lo más importante dentro de esta lucha fue siempre también el apoyo del sector privado, ¿verdad? El sector privado que acá Karen está con nosotros es prácticamente una compañera más también, ¿verdad? Que estamos en comunicación 24-7 también todos los días y así como también con muchos productores nacionales. El sector privado es demasiado importante en esta lucha porque son gente que realmente nos apoya. Nos dicen también, por ejemplo, dónde están ingresando el contrabando. Nos ayuda también en la inteligencia, digamos, en informaciones sensibles. Y con respecto a lo que decía Fernando, ¿cómo está? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Hay datos de eso para compartir? Bueno, primeramente tenemos que entender que la actividad del contrabando no es algo que nace en un día y que se elimina en un día también, por ende, ¿verdad? Nosotros en este periodo de año que se vino trabajando, hablamos de agosto a hoy, tuvimos realmente resultados bastante importantes sin descuidar ningún tipo de rubro. Porque hay que tener en cuenta que no solo hablamos del sector de los productos frutihortícolas. Estamos hablando de todos los tipos de productos que pueden llegar a ingresar dentro de nuestro país, como también pueden extraerse de nuestro país, ¿verdad? Hablando de productos frutihortícolas, nosotros a la fecha tenemos más de 1.400.000 kilogramos de productos que fueron incautados, que representa realmente un monto bastante importante. Estamos hablando de más de 2 millones de dólares en incautaciones de productos frutihortícolas. ¿Solo frutihortícolas? Solo en productos frutihortícolas. Y estamos hablando de más de 24 millones de dólares del total de los productos que fueron incautados en este periodo. Hablamos del periodo de agosto a la fecha. ¿Los frutihortícolas se meten tipo hormigas o son grandes cargamentos? ¿O es variable eso, digamos? ¿Cómo es el método de meter esto? Porque yo me imagino que 3 kilos de tomate no te sirve de nada, ¿verdad? Y mira que depende mucho del área geográfica, ¿verdad? De las ciudades, porque cada ciudad tiene su particularidad. Tenemos las fronteras terrestres también que son bastante amplias, bastante difíciles de controlar. En cuanto al departamento de Alto Paraná, es totalmente diferente, digamos, la realidad, ¿verdad? Son diferentes métodos. Algunos se dedican, por ejemplo, en la zona del Alto Paraná, en motocicletas, por ejemplo, ¿verdad? De a poquito, de a poquito. Entonces, muchas veces también en vehículos particulares, muchas veces por las fronteras fluviales, fronteras secas. Realmente es bastante complicado, bastante difícil, porque ellos también se van reinventando ahora a medida que nosotros controlamos. Sí, controlamos, sí, así mismo. Bueno, Karen, de tu lado, de parte de los productores frutihortícolas, ¿cuál es el principal pedido? ¿Cuál es la evaluación que hacen? Sí, yo te quiero especificar. Yo soy la presidenta de la Asociación Importadora y Comerciante de Frutihortícolas. La verdad, también hago mi voz de reclamo en apoyo también a todos aquellos productores a nivel país, porque desde ayer, o sea, existe todavía la necesidad de los productores de decir no al contrabando, ¿verdad? En 24 horas cayeron el precio de, por ejemplo, te doy un ejemplo así claro, tienen la lista de precios, ¿verdad? El miércoles estaba a 110 mil la bolsa, el precio mínimo de la cebolla. Yo, por ejemplo, en mi caso, con mi negocio, ¿verdad? Yo viajé a San Pedro, a Paraguay, a Caguazú, también todos los compañeros de la asociación viajamos en zona de producción a mirar el producto, ¿verdad? O sea, hacemos trato, porque el productor es muy temeroso también en el sentido de que ellos te dicen, patrona, ayúme mañana a los productores a la... Si es que te gusta, allá a la canta, te mandé, me dice, vamos a cosecharnos, mañana te preparamos. Y con ese compromiso nuestro, los productores cosecharon, por ejemplo, el fin de semana. Yo estuve retirando entre 100 mil y 110 mil la bolsa, por ejemplo, de la cebolla, ¿verdad? Y el feriado del lunes, amanecemos el martes, con que es medio complicada ya la situación. Yo ya le doy una alerta a los productores, miren, ingresó bastante contrabando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entra, se reembolsa, se reencajona y ahí es donde se escapa de la DENIT, ¿entendés? Porque la DENIT, pues ya técnicamente no puede más decir, ellos seguían por la bolsa. Si dice cebolas argentinas, si dice tomate, el brasileiro, ¿verdad? Entonces, la DENIT seguía así para poder hacer las intervenciones. Sin embargo, una vez que ya está reembolsado o reencajonado, en el caso del tomate, ¿verdad? Pero ahora también el locote, hoy he visto los productores, estaban tirando su locote, estaban enterrando, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde se le pierde, es así, ¿verdad? Ahí ya es producto perdido. O sea, ya no tiene forma. Es difícil de seguir. Y es difícil de seguir esa trazabilidad, ¿verdad? De dónde salió la mercadería, ¿verdad? Entonces, es bastante complicada esta lucha. Imagínense que en el campo también hay una realidad. Muchas veces los productores no tienen los medios necesarios porque están en el campo, ¿verdad? Entonces, para nosotros es bastante complicado, ¿verdad? Realizar esos controles, ¿verdad? Perdón, ¿y el tema del precio por qué? No, y ahí voy. El miércoles, por ejemplo, estaba a 110 mil, ¿verdad? Sí, eso era la cebolla. Yo retiré, yo retiré. Cebolla, ¿verdad? Sí, cebolla, por ejemplo. Tomate a 10 mil compraron mis compañeros, ¿verdad? En muchos casos, por ejemplo, hay que son proveedores de súper. Y ahí, pues, es donde sale ese que la vez pasada nos discutimos del intermediario, ¿verdad? Y aprovechando el espacio que ustedes siempre nos dan, les comento, ¿verdad? Hay proveedores de supermercado que compraron el fin de semana a 10 mil, 8 mil maní en finca. Se estuvo pagando felices, estaban los productores entre el viernes y el fin de semana porque no abastecían para la necesidad del país, ¿verdad? Estaban juntando para el pan dulce. ¿Qué pasa? Ahora, amanecemos hoy, por ejemplo, a 3 mil, 4 mil maní el kilo. El productor no está pudiendo ubicar el producto. Y los supermercados que llevaron también el stock se quedaron con ese stock de 10 mil, 12 mil, 8 mil. Es por eso que hoy, por ejemplo, en la bóndola del súper, ustedes van a encontrar entre 12 mil, 15 mil, por ejemplo, el tomate. La cebolla van a encontrar un precio de 12 mil, 10 mil. Y en el mercado, por ejemplo, en el bloque minorista ya van a encontrar, por ejemplo, el tomate a partir de 5 mil, 6 mil el kilo hoy, ¿verdad? No tiene sentido, claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde nosotros, los más llamados intermediarios, como siempre digo, es donde asumimos ese costo, ese golpe, esa pérdida que tenemos. Yo a 100 mil tuve que tirar, así hablando verbalmente, una bolsa de cebolla, a 100 mil, hoy no estoy pudiendo vender en el mercado. No, entran luego más los clientes en el mercado central a abasto, para empezar luego. Porque a nivel país ya están todos abarrotados. Hoy los productores me llaman desde las 4 o 5 de la mañana. Yo estuve hasta las 3 de la madrugada en el mercado, a las 5 ya me desperté. Los productores a nivel país me llaman, me dicen, presidenta, ando y que con la comprador, ando y que, ¿verdad? Hoy empezaron a enterrar su locote y su tomate. Creo que va a venir enseguida un productor también, ¿verdad? Y él le va a poder hablar, porque él está viniendo desde Paraguay también, hoy estuvo haciendo conmigo el recorrido. Esta mañana tuvimos la oportunidad de poder juntarnos con la gente de la de NIT, ¿verdad? Con los productores también. Y triste la situación realmente, porque... Pero por el contrabando. Sí. Y yo, como siempre le digo a ellos, y le pedí disculpas también al director Uruguay, también al director Carlos, yo no le culpo directamente a ellos. ¿Cuántos funcionarios son a nivel país, Miguel? 58, 58. ¿Y cuántos rubros tiene que combatir? Justamente a eso queremos llegar, de que los números que hoy estamos teniendo, hay que entender también que está reflejado ante el escaso recurso que tenemos dentro del área de represión al contrabando. Ahora estamos hablando de limitación de recursos humanos, que con 50 personas básicamente se tiene que cubrir todo el territorio nacional. 50 funcionarios para todas las fronteras. Y para todos los rubros. Ellos tienen que... Claro, electrónico. Sí, todos los rubros. Estamos hablando de todos los rubros. Por eso hablo. No es solamente el sector frutiortícola el que se ve afectado en este caso. Está el sector aceitero, está el sector electrónico. O sea, hay muchos sectores que se ven afectados por la actividad del contrabando. Porque tenemos que tener en cuenta que está mimetizado como que el contrabando es una actividad de sostén para las familias. Y se deja de lado lo que sería la formalización para que uno pueda, verdad, regir y tener un sistema comercial formal propiamente. Sobre todo estos productos que son hoy de importación prohibida, ¿verdad? Sí, está restringida la importación. ¿Hoy no puede traer tomate? Locote, cebolla, papa. Tenemos la lista ahí con la producción también para poder mostrar justamente esos alimentos o esos productos restringidos. Ah, lo que no se puede importar hoy. Sí, ese fue un informe que emitió ayer el Cenave. ¿Eso es variable, verdad? Sí, todos los días ellos emiten un informe nuevo, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, el director me envió un informe donde me dice que esos estaban restringidos y hoy se le agrega la sandía. Karen, yo tengo una duda. ¿Cómo sigue siendo más barato lo de afuera? Y vos sabés que justamente viniendo un compañero me estaba llamando, me dice Prezi y tengo que ver porque te cuento, dentro de la asociación también yo ya tengo hoy compañeros productores que con orgullo puedo decir que de importador y comerciante apostando a nuestro país también. Hoy estamos y es testigo de los productores también. En zona de San Pedro tengo un compañero que estaba plantando 50 hectáreas, estaba empezando a cosechar de papa nacional, 20 de cebolla. En la zona de Coronel Oviedo, Caguazú, también tengo otro compañero con 20 hectáreas de cebolla. En la zona de Paraguay tengo compañeros que, no ellos directamente, pero capitalizan a productores, a pequeños productores, a la agricultura familiar, ¿verdad? Y apoyan también, ¿verdad? Y hoy nosotros, por ejemplo, nos encontramos en el zapato el mismo productor, ¿verdad? Y yo le pregunto, yo como siempre voy a hacer ya otra vez, playona y ahora, el presidente de la República se pasa de viaje en viaje buscando inversionistas para nuestro país. Y yo te estoy hablando hoy de familias que están invirtiendo en el campo, que están juntando su plata, están vendiendo su leche, su queso para juntar para un kilo de semilla de tomate, un kilo de semilla de cebolla. Y a eso sabe bien el gobierno, el Ministerio de Agricultura y el Senave, que a muchos productores la cebolla este año no le salió el que plantó un kilo. Con la bendición de Dios le salió 100 gramos de semilla. Todo eso maneja las autoridades. Entonces yo le pregunto al presidente de la República, ¿él va a otro país a buscar inversionistas? No sé si tiene que tener corbata. Y saco al inversionista para que se garantice el capital que trae este país, porque nosotros también somos inversionistas. Desde ese pequeño productor que está sembrando un cuarto de hectárea, es un inversionista, está generando fuente de trabajo en la zona de producción. Y mira como hoy nos encontramos nuestros propios compatriotas. Porque vos tenés que meter acá, tenés que reembolsar, tenés que comprar otra caja, y sigue siendo más vendajoso. Sí, a nosotros lo único que nos puede salvar, tanto productores como comerciantes, y muchas veces ya puse eso en mi estado y siempre comparto toda la información, era... Hoy tenemos que robarle a Dios que en Brasil y en Argentina suba el precio de la papa, la cebolla, el total de tierra. Para que no entre acá. Para que no entre acá. Y que el productor por lo menos pueda vender a 80 mil su cebolla y salve esa pérdida que tuvo esa semilla que no brotó. Porque no le puede pedir patria a la gente si es más barato. No, incluso justo hoy estuve eso con un productor, justamente acá con el que está presente, me dice, Presidenta, tenemos que incentivar a que el Paraguay consuma lo que el país produce, ¿verdad? Y le digo yo, pero ¿cómo vamos a incentivar eso si muchas veces el mismo paraguayo no sabe lo que está consumiendo? ¿Verdad? Usted, por ejemplo, no van a poder diferenciar. Claro, uno de contrabando. Entonces lo que yo le digo a los productores, incentivemos no al consumidor, sino a nuestra autoridad es hacer patria. ¿Vos diferenciamos el tomate, por ejemplo? Sí, diferencio. ¿Cómo se diferencia? Ellos que están en la ENIT no son de ese nave tan ahí. ¿Algún detalle? Y hay un montón de detalles, ¿verdad? Que tiene, inclusive el embalaje, el tipo de embalaje. ¿Cómo está en el supermercado y mirabas a decir eso de cebolla? Sí mismo, ya por la experiencia, ¿verdad? Que tenemos ahora. Si es cebolla, ahora sí. Cebolla. Claro, tenés que hablar libre, depende de cómo te respondan, más o menos. Pero, ¿hay algún detalle? Quisiera un poco destacar, muchas veces se decía, ¿verdad? No, el producto nacional es feo y es totalmente mentira. Es algo que es digno de destacar también. La calidad del producto nacional creció demasiado grande, ¿verdad? Hoy en día no tenemos nada que envidiar a ningún país del Mercosur, ¿verdad? Por sobre todo por la calidad del tomate, del locote, de la cebolla, realmente son bastante buenas. Pero hay una, o sea, realmente una mafia, si estamos hablando de eso que se mete, ¿verdad? Es grande, ¿verdad? Es así, es así. Por sobre todo sabemos que el contrabando tiene aparejado también delitos con nexos, ¿verdad? Entonces es bastante complicado trabajar, pero tenemos el apoyo del señor director nacional de ingresos tributarios, el doctor Oscar Uruguay, el director general también de prevención y represión del contrabando, que son personas que realmente nos comprometían con esto. Entonces estamos poniendo todo de nuestra parte para esto. Hablar de contrabando cero es totalmente una utopía, ¿verdad? Pero estamos seguros que los números son bastante importantes. Es un ideal. Pero ahí yo quiero meterle otra vez mi cucharada. Te voy a decir una cosa. Nosotros la vez pasada, por ejemplo, tuvimos una reunión en el Congreso, me acuerdo muy bien la fecha, el 4 de septiembre. Vos sabés mejor que nadie, ¿verdad? Ese día yo me acuerdo de la comisión anticontrabando. Se dio orden de que no le hagan más sufrir a los productores, que valga la producción nacional, que los productores puedan hacer su platita para el fin de año, ¿verdad? Te juro por mi vida que durante 10 días no pasó una bolsa. Se militarizó toda la frontera. Es así. Se militarizó la aduana, la frontera, los puestos de controle. Te van a decir los productores todo. O sea que cuando hay voluntad se puede y se siente. Y eso se siente en el campo y en el mercado también. Quiero hacer un paréntesis nada más también para saludar a Carlos Morales. Él es productor de Paraguarizos, Carlos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches. En realidad, la disculpa del caso porque estamos de aquí para allá. Claro, no se entiende. El tráfico del viernes, tenemos en cuenta la entrada a la ciudad. Y bueno, la disculpa del caso a los compañeros que acompañan el panel, a la audiencia. Sí, productor del departamento de Paraguari, específicamente la ciudad de Uitumí, asociado en el gremio de productores. ¿Qué rubro? De cebolla. Nosotros estamos en el rubro de cebolla y papa también, ¿verdad? Y hoy ustedes ya adelantaron un poco el debate en ese sentido y quería un poco detenerme y volver a la pregunta que había hecho en relación a del por qué la diferencia de precio que tenemos nosotros, ¿verdad? Vamos a tener, siempre vamos a tener una diferencia de precio en cuanto a la competencia con los países extranjeros. ¿Por qué? Porque el rubro de cebolla, papa, inclusive tomate, está enmarcado dentro de lo que es la agricultura familiar. ¿Qué significa la agricultura familiar? Tenemos que tener mucha mano de obra, siendo que en países como Argentina vos tenés desarrollo ya mecanizado de este producto. Es lo mismo que se está empezando, claro. Se está utilizando maquinarias donde no se requiere tanta mano de obra. Te voy a decir yo, yo tengo hoy en mi chacra, tengo fijaos siete personales que trabajan conmigo durante siete meses, que después eso se va elevando a medida que nos acercamos a la época de cosecha y más o menos 15 a 16 personas están en mi finca trabajando constantemente. Eso me eleva a mí el precio y no me hace competitivo contra Argentina y contra Brasil. ¿Cuándo sale un kilo de cebolla saliendo de tu finca nomás, digamos? Nosotros a hoy el precio, si es que vamos a tomar en cuenta el precio, no el precio del abasto sino en finca. Nosotros hoy estamos a lo que nos quieren pagar, tres mil guadaníes. ¿Tres mil? Sí, a tres mil guadaníes. Y ustedes estaban viendo, ahí están pasando en los monitores, ¿verdad? Y la ciudadanía sabe que en las góndolas es el precio que estamos teniendo. O sea, en cebolla, sea en tomate, sea en locote, sea en papa, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo que queremos es, aparte de hacer esta lucha constantemente cada año, lo único que queremos es tan siquiera empatar los gastos y que nos dé la oportunidad nuevamente de soñar con plantar el año que viene. Porque ustedes no tienen esa certeza ahora. Hoy ya no tenemos y si bien estábamos contentos por el precio, porque vamos a convertir una cosa, nosotros venimos enfrentando lo que nos pasó el año pasado. El año pasado nosotros tuvimos un problema que justo en el proceso de la cosecha de la cebolla entramos en la transición presidencial. Era tierra de nadie. Esto se liberó y el que pudo vender su cebolla, bendición, éxito. Ahí entró más contrabando, Carlos. El año pasado fue caótico. El año pasado el promedio de venta fue de 38 mil, 40 mil. Es una tremenda pérdida que se viene arrastrando y más todavía, yo le tengo que comentar, yo soy ingeniero agrónomo y nosotros tuvimos muchísimos problemas en la producción de este año. Hay compañeros que han perdido, antes de siquiera germinar su semilla perdieron casi 12 o 13 millones porque tuvimos problemas de enfermedades por nuestra cuestión climática. Tuvimos calor extremo, nos atrasamos en la siembra de la semilla, nos atrasamos este año porque nosotros en marzo ya teníamos que haber sembrado, no podíamos sembrar porque teníamos calores que pasaban los 40 grados. Algunos se animaron, le salió como le salió y recién a la quincena de abril empezamos en el rubro. Por eso que estamos atrasados, pero igual pensábamos que se iba a sostener el promedio de precio que nos iba a ayudar por lo menos a salvar esos costos que tuvimos. Hizo pesar un poco lo que venimos arrastrando, pero hoy nos encontramos otra vez con esta realidad, gracias a Dios que también hay un cierto sector de los comerciantes acá con la licenciada Karen que venimos trabajando en la lucha y la predisposición también de algunos organismos del Estado. No así de todos, porque eso realmente hay que convenir, nosotros vemos que algunos estiran más el carro que otros y una golondrina nos hace primavera. Claro, quiero hablar después de los precios de vuelta, es muy interesante hacer un buen seguimiento, eso del precio de 3.000, en fin, a ver cuánto llega al supermercado y dónde está el tema con la competencia también de lo que llega desde afuera. Pero tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa breve y después continuamos. Muy bien, seguimos en puntos de vista interesantísima la charla que estamos teniendo sobre contrabando, producción, aprendemos también un poco nosotros lo que significan algunos rubros y cómo se maneja también el mercado. Y estábamos hablando de los productos que no se pueden importar en este momento, eso va cambiando, de acuerdo al tiempo al momento, ahí estamos viendo la lista justamente, esto es lo que saca Cenave. No, el Ministerio, la Dirección de Comercialización. Ok, de Agricultura y Ganadería. Bueno, a ver un poquito, estos son los precios de hoy, pero tenemos también los restringidos y los no restringidos, que es la otra tablita, vamos a buscar esa otra tabla, para nada. Y estos precios son, ellos sacan todos los días. Todos los días. ¿Y más a qué es? A ver. Al mercado. Al comercio del mercado. Al mercado. Ahí tiene por ejemplo lo de la cebolla, ahí está el tema de las autorizaciones también y vamos a ver después nuevamente el precio de la cebolla que estábamos contando. Los productos restringidos para su importación, banana, pepino, zapallito, a ver un poco, otra vez acá por favor si podemos poner, zanahoria, lechuga, locote verde, repollo blanco, lechuga repollada, remolacha, la cebolla, decíamos la blanca, la morada, tomate, tomate lisa, naranja, papa, batata y a esto se añadió... Mandarina y sandía. Sandía. Ok. ¿Eso es totalmente prohibido ahora? Totalmente prohibido la importación. La importación. ¿Y excepciones? Vía presidencia. Vía presidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente es quien dice, o sea, quien designa, quien se le autoriza, por ejemplo, el zapallo, la mandarina ya pasó a restringido. Y el zapallito es, ¿cómo es? Uno por importador. Solamente uno yo puedo solicitar y una vez que yo ingrese esa carga me habilitan otro. Pero tengo... Uno por importador es una carga. Una carga. Una carga, sí. Bueno, después también lo sensible, frutilla, piña, burucuyá, pomelo, limón, uva, sandía, la sandía que ya pasó a restringido, limón, taitica, la vasita y repollo morado. ¿Qué quiere decir eso sensible? ¿Qué es eso? ¿La categoría que sería? Sí, por ejemplo, la frutilla, ponele que los productores de aregua digan, hoy disponemos de cantidad, entonces ya pasa ya la parte de restringido. Ah, ok. Son productos... Que duran ocho días. Ocho días. Que duran ocho días. La vigencia de tu permiso para poder importar en ocho días. Ellos ahorita autorizan en ocho días, vence. Y ahí se monitorea la producción local y si no hay, vuelven a... ¿Y esto es porque hay toda producción local? Sí, el que está en rojito, sí. ¿Y lo sensible? ¿Y lo sensible? Lo sensible es porque hay... Ah, ahí estamos ahí. Depende de la producción. ¿Y acá se produce mucho? ¿La uva no se produce como para satisfacer el mercado? No, la uva no, solamente... O sea, también así como la cebolla es estacional. Y más todavía en la zona de la colmena tenemos la producción de uva acá. Hay la zona de independencia, pero es muy estacional también, que es más a fin de año. Hacia diciembre. Sí, así es. ¿Y esta in natura que es? Que no es perecedero, así como el tomate y eso. Aguco, jengibre, manzana, durazno, mango, kiwi, ciruela y otros. Sí, eso viene todo en térmicos. Ok. Bueno, teníamos también la listita de precios para ver nada más. ¿Esa lista de precios es actualizada a hoy? Hoy. Todos los días cambian. Y depende, decíamos, de la... De la afrontación dentro del mercado. De la oferta de demanda. ¿Cómo la afrontación del Max saca eso? Sí, oferta de demanda. Eso es lo que siempre le digo a los productores. Ellos me dicen, bajaron todo el precio ustedes, ¿verdad? Y no, no somos nosotros. Oferta de demanda. Eso entiende súper bien. Acá también un productor que está presente le puede también explicar. En si hay mucho producto, hay poca necesidad en nuestro país, obviamente va a ir bajando el precio. Y eso es lo que pasó ahora justamente, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos una estrepitosa caída en cuanto al precio de la cebolla que venía manteniendo un promedio ya de hace varios meses. No estamos hablando solamente de semana, estamos hablando de meses. Y que se vio afectado justamente después de este fin de semana largo, que nos amanecimos con que la cebolla tuvo una reducción más o menos del 30, 40% en cuanto al precio que se estaba ofreciendo la semana pasada, ¿verdad? Y después empezamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo porque también tenemos que entender de que la producción nacional cubre las necesidades del mercado. Y lo que hoy tenemos como producción tampoco es para que sature el mercado en base a lo que mueve el mercado de abasto. O sea, los productores de cebolla tendrían que estar tranquilos que toda su producción tendría que estar ubicada en el mercado. Tendrían que estar vendiendo su producción. Más o menos, pero tendrían que estar vendiendo su producción. Hoy, aparte de que tenemos el precio para abajo, no se está vendiendo la cebolla en finca. Y el problema hoy es de contrabando, es el problema hoy. Y justamente eso está manifestando que empezamos a identificar cuál podría ser uno de esos factores haciendo las averiguaciones y es así. Empezaron las denuncias, contrabando, tuvimos el ingreso masivo de contrabando, así como estábamos explicando, con mayor viveza todavía que ya nos meten con la bolsa que nosotros estamos utilizando hoy para la comercialización. A veces en Clorina. Perdón, ¿el cambio dónde hacen? El cambio ya están, y con veracidad lo puedo decir, de que ya lo hacen en Argentina. ¿Del lado argentino de Clorina? Del lado argentino. En la cebolla que nos viene de Argentina. Y la cebolla que nos viene de Brasil nos hacen en las fronteras. O sea, pero ya dentro del pago, porque tenemos también el ingreso de cebolla brasileña. ¿Y cómo combatir esto? Porque es una estructura grande por lo visto. Totalmente, Diego, es bastante grande. Principalmente, ¿cómo combatirlo? Es con el apoyo, como acaba de comentar, del sector privado. Realmente son los que nos mantienen con las informaciones certeras. Por ejemplo, de los principales centros de acopio. En donde presumiblemente se están acopiando las mercaderías de contrabando. Entonces, conjuntamente con el Ministerio Público, también realizamos la Policía Nacional delitos Económicos. Realizamos también los allanamientos. Entonces, es uno de los métodos por el cual, digamos, combatimos este flagelo. Pero mucha plata, una estructura grande. Totalmente. Estamos hablando de la semana pasada. Nosotros, en el rubro de la cebolla, por ejemplo, tuvimos incautaciones bastante importantes. Tuvimos dos incautaciones de 30 toneladas y otra de 28 toneladas. Estamos hablando de más de casi 60 mil kilos de cebolla, en este caso, que fue incautado en diferentes puntos. Estamos hablando de zona de Salto de Guairá. También en San Pedro, que fue una de las incautaciones que se hicieron. Y, por otro lado, también, como ya mencionaba mi colega, en este caso, esto es una actividad, un flagelo que no se combate, reitero, de la noche a la mañana. Esto requiere muchísimo apoyo. Requiere un trabajo bastante intenso, no solamente de una ni dos instituciones, sino de todas, en este caso, el apoyo de todas las instituciones que trabajan en materia de control. Estamos hablando de la policía, Fuerza Armada y diferentes instituciones, Ministerio Público, los organismos de control de fitosanitarios, como CENAVE, en este caso, que se encarga del rubro de frutihortícola. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Tienen el presupuesto adecuado para trabajar? Recursos humanos es uno de los principales pilares que, lastimosamente, es escaso. Pero, ¿a nivel presupuestario? Realmente sí, el apoyo total del señor director nacional, ¿verdad?, con el tema presupuestario. Realmente nos están, digamos, otorgando los recursos necesarios, ¿verdad?, pero la cantidad, como explicó acá mi colega, la cantidad de recursos humanos es bastante limitada. Pero quisiera destacar también que con los recursos humanos que tenemos hicimos un excelente trabajo. Son datos también a la par de las recaudaciones históricas que estamos teniendo. También tenemos superávit de incautaciones de mercadería en este periodo, ¿verdad?, entonces algo también de uno destacar. Muchas gracias. Esta charla tiene que continuar porque la verdad que nos quedamos muchos puntos pendientes. La verdad que es un tema que se puede debatir durante toda una noche sin ningún problema. Y es muy apasionante, además. Y el bolsillo de la gente, finalmente. La ganata familiar. Totalmente. Y la producción también local. Yo, en realidad, agradezco muchísimo por el espacio que nos han dado, que nos dan, más todavía en la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? No solamente cebolleros, sino que los compañeros del ruro de tomate, de los cotes, ahora que ya vamos a tener la producción y que ya empezó a salir la producción de papa, ¿verdad? Le pedimos encarecidamente a nuestras autoridades que nos den la mano y el soporte para que se pueda comercializar la producción nacional. Le pedimos también a la ciudadanía que nos acompañen y que consuman lo que el Paraguay produce. Nos estamos esforzando bastante para poder entregar un producto digno y con la inocuidad correspondiente para que en las mesas paraguayas también tengan la seguridad alimenticia. Y que podamos seguir construyendo y seguir invirtiendo en nuestra familia y en nuestras zonas para que no tengamos que seguir agrandando esa franja de pobreza que tenemos nosotros acá en la capital y alrededores, ¿verdad? Eso lo queremos y desde ya muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, gracias, Carlos. Gracias, Karen. Gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Y gracias también aquí a los funcionarios de la ADN. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.